¡Hola! ¡Muy buenas chicos! Aquí estoy yo, MrNawel19 y estamos aquí en Skyblock, en el que creo que posiblemente es el último capítulo de esta serie. Y nada, ¡qué bonito Texture Pack! ¡Qué chulo! Se viste de gala. Y nada, aquí yo tengo aquí apuntados los objetivos para el día de hoy, básicamente. Estamos en la versión 1.7.2, he actualizado los shaders para esta versión. Y estamos aquí, voy a bajarle un pelín los chunks, creo yo. Ah, dificultad difícil. Además, ajustes de vídeo. Esto lo voy a dejar así, en corto, un pelín corto. Por total, se sigue viendo las cosas de allí y no necesito más. Simplemente para que me vaya un pelín más fluido. Y nada, un momentito por favor que tengo que poner el cronómetro. Siempre me olvido de poner el puto cronómetro. ¿Qué pasa conmigo, con mi cabeza y estas cosas? Y nada, ya le doy al desktop, al play y listo. Muy bien. Y nada, en el capítulo de hoy ya he dejado aquí... No, no sé si dejé nada. Bueno, pero aquí tengo ya cositas para hacer. Necesitamos hacer panes. Estos eran unos objetivos que ya está hecho, muy bien. Por cierto, he estado trabajando en lo que es la trampa de mobs y he conseguido muchas, muchas cosas. Si sentís el móvil, es mi novia que está ahí hablándome y yo no sé. Seguramente ahora acabo de ver eso y me acaba de traer un montón porque acabo de caer en que no estuve en la trampa del Nether y... Y nada, y pues eso. A ver, a ver, a ver. Ahora me está empezando a lagear un poquito. Pero supongo que es normal, vamos. Con Shares y Texas Pack puesto y todo esto. Normal. Susto. Creo que me voy a cambiar de Texture Pack y voy a poner un Texture Pack así... ¿Cómo se dice? Simple. Que como ya habéis visto el Texture Pack este como es, pues ya no hace falta que lo deje. Ay, Shaders Knock. Shaders no. Perdón. Esto lo pongo así. Estos son otros Shaders, sí. Que también están muy chulos. Pero me voy ahora mismo a 30 FPS, así que... No quiero forzarlo. Así que vamos a quitar esto. Y vamos a quitar mi Texture Pack y vamos a poner el Simple Craft. Bueno chicos, si habéis visto un pequeño corte ha sido que cuando he cambiado el Texture Pack... Me ha crasheado directamente, no sé qué ha pasado. Me cago un poquito, no sé qué pasó. Pero bueno. Aquí tenemos el Texture Pack este, el Simple Craft. Que la verdad a mí me gusta. Se cayó. Lo necesitaba. Y de aquí, de esta zona, yo he conseguido todo ya lo que necesitaba. Me fue la verdad que bastante sencillo conseguir las cosas. Porque total, cae en constante... ¡Ala! La puerta me ha petado o algo. No sé. No tengo nada. Me cago en todo. Bueno. Lo que decía que me ha sido bastante sencillo conseguir las cosas. Los mandropeados seis lingotes de hierro, los zombies. Un disco aquí, no sé. Necesitábamos conseguir unas 10 Ender Pearls. Creo que era uno de los logros. Y ya hemos conseguido 13. Estos son uno de los logros conseguidos. Y me voy a llevar toda la cuerda. Que al final estuve un montón de rato consiguiendo cuerda. Y nada. Vamos a ver. Necesito comida, ¿no? Aquí hay comida. No, aquí no hay comida. Vaya. Pero vamos a llevarnos las Ender Pearls. Y como me sobran tres, voy a gastar una. ¡Yee! Ya ves que los Ares son, la verdad, que una. Auténtica pasada. Son muy bonitos. Y tengo hipo. Al final. Conseguí arreglar el generador de Cobblestone. Ahora lo vemos en un segundín. Lo miré por... Por internet. Y me sirvió un tutorial ahí de un chico. Voy a comer un pan. Dos panes. A ver si puedo regenerar vida. Mira, tendré que comer tres, ¿sabes? ¡Ay! Tengo con el logro justo, ¿sabes? Ahí se ha quedado. Bueno. También tenemos que hacer champiñones. Tenemos que hacer champiñones. Así que lo dejamos por ahí de momento. Y vamos a mirar el generador de Cobblestone. Que al final... Queda así. Cae. Y ya está. Queda arreglado. Queda la verdad que muy, muy chulo. Y no sé. A mí me gustó como quedó. Y ya está. Un poco más. Listo. Y... Dejamos esta piedra por aquí. Que tengo un montón y... Por ejemplo, hoy lo que vamos a hacer... Es... Champiñones. Champiñones gigantes. Vamos a hacer... Primero el champiñón este. Lo vamos a poner por aquí. Ay, que no puedo... Ah, es verdad que necesito tierra. Yo también. Vamos aquí... Necesitamos... Necesitamos una de tierra solo. Mira, voy a coger otra de tierra. Para el próximo champiñón. Y lo cogemos... ¿Dónde estaba? Aquí. Acá. Vamos a ir directamente y ya a plantar estos dos. Este no lo puedo plantar aquí. Yo. Lo ponemos aquí. Y esto aquí. Esto por aquí. ¿No puedo plantarlo? Ah, claro. Porque hay demasiada luz para plantarlo incluso. Así que vamos a hacer primero, más que nada, algo así. Para plantarlo. Luego para la noche... No puedo plantarlo, tío. ¿Qué cojones? Esto es tierra, tío. No sé. Que yo sepa los champiñones se podían plantar. No sé. ¿Qué pasa que no puedo plantar, tío? A ver. Subiré uno más todo esto. Un bloquecito más. Ah, sí. No puedo plantarlo. No lo entiendo, la verdad. Vale. Ven aquí. No sé por qué no puedo plantarlo. Eso, la verdad, que... Me inquieta. Pero... No sé. Vamos a ponerlo aquí. ¿Por qué no puedo plantarlo? A ver. No. No entiendo. Bueno, chicos. Si alguien sabe... ¿Por qué no puedo plantarlo? Que alguien me lo diga, no sé. Y aquí he dejado un poquito de esto. Tengo... Por aquí todo esto. ¿Tengo madera? No, esto, tío. Esto es arena. Aquí tengo madera. Sí, tengo madera. La mesita de crafteo. Y... Ya hacemos toda lana. Y vamos ahora mismo a conseguir... Uno de los logros que era... Hacernos una cama. ¡Tara! Ya tengo aquí una cama. Vamos a dejarla aquí debajo. ¡Lol! ¡Qué bujada! Y nada. Vamos a dejarla ahí abajo. Y ahora tenemos que... Tintar 10 de lana. 10 de lana hay que tintarlo y hacer... Para el objetivo. Había que tintarlo. No sé si están todos los objetivos completos. Allí. También necesitábamos tintar... 10 de lana de esta. 10 de lana de la tinta de calamar. Y ya tenemos aquí otras 10. Necesitamos más tinte rojo. Necesitamos... Necesitamos tinte rojo. Necesitamos tinte amarillo. ¿No? Puede ser que haya... Tinte amarillo. Tinte... Aquí... Aquí tengo tinte amarillo. Necesito unos huesites. Huesetes. Para hacer clases... Que real. La verdad. Hoy no sé hablar, ¿eh? Hoy estoy ya que... Que no sé hablar. Necesito... ¡Ay, claro! Ahora si le das doble o un mil. ¡Ey! ¡Hola! Vale. Necesitamos ahora una semillita roja. ¡Toma! Y... Vamos a conseguir unas poquitas más. Ya está. Creo que con esto ya nos alcanza. Para... Para hacer todos los tintes, ¿verdad? ¡Uy! Ah, no. Solo una por una te dan. Antes creo que te daban dos. Te daban dos. Así que aquí ya tengo otra. Otra. Genial. Vale. Rapidito. Así. Semillas por donde quieres. Madre mía. Si tuviese pollos. Así. Nada. ¿Cuántas llevo? Yo creo que me falta una más. Una más roja y ya tendré todo el objetivo de la lana roja. Así. Dos amarillitas juntas. Vale. Vale. Que rabia. No sale nada, ¿eh? Si lo pongo aquí. Y aquí. Al final se me va a acabar el bug. ¡Eh! Toma. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Está perfecto. Tenemos esto por aquí. Esto por acá. Ya tenemos 10 de lana roja. ¡Yee! Necesitamos hacer tinte también de este. Y vamos a conseguir. Anda. Vamos a poner por aquí. Así. Tenemos 10 de lana amarilla. Y también ¿qué necesitamos? Necesitamos lana naranja. ¿Puede ser? O lana de esta mezcla. ¿Sí? No. Esto no es. Toro, to, 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 to. ¿Y esto qué hace? ¿Se hace verde claro? ¡Ah! Tinte verde lima. ¡Mmm! ¡Qué chulo! Lo voy a hacer, vamos. Pero no. En realidad no se tiene que hacer. ¿Y esto? ¿Se hace gris claro? Anda. Voy a hacer 10 de gris claro también. 10 de gris claro. Así. ¡Oh! ¡Qué chulo! Lo estoy haciendo por hacer, vamos. Pero esto no hace falta que lo haga. Y también. Mira, ya de paso. Como me ha gustado el verde lima. Voy a coger el cactus que tengo por aquí. Si es que tengo. Si aquí tengo cactus. Lo voy a quemar. Para ser tinte. Tinte lima de este que me ha gustado mucho. No sé. Una calabaza. Que la necesitamos para hacer las Jack o Lantern. Vale, vamos. Vale, vamos a que. Antorchita por aquí. ¿No tengo más calabazas? No puede ser. ¡Hala! Solo dos calabazas tenía. Pues vamos a hacer simplemente... Estas dos. ¿Cómo se hacía? Ah, sí. Esto para arriba. Esto para aquí. Que esto también es parte de los objetivos. Y aquí ya tengo dos lamparitas estas raritas. ¡Oh! Qué bonito es todo, ¿no? Por cierto. A ver, tengo espada. ¿No tengo espada, tío? Sí, aquí. Lo que yo quería era enseñar esto. Me gusta mucho que el sol se tape con la espada. Incluso. Mola muchísimo. La verdad es un detalle... ¡Oh! Que te corres. ¡Uf! Y nada, a ver qué tenemos por aquí. ¿Qué iba a ser yo ahora? Que me lo he olvidado. Con la tontilla siempre me distaigo. Vamos a dejar esto por acá. Esto lo voy a... Mira, esto. Voy a dejar aquí. Así, así. ¡Guay! ¿Qué me falta hacer? Así. Vamos a poner aquí tinte. ¡Uf, qué cantidad! Así. Y vamos a pillar todo esto. Vamos a poner por aquí. Tiro, tiro, ori. Ya tenemos diez de esto también. Y nada, ya tengo un montón de lana de colores, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué cantidad! ¡Tengo un estornudo! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios mío! Vosotros no lo habéis sentido, pero yo... ¡Ah! ¡Pelalala! Casi muero. ¡Ah! ¡Mis pulmones! ¡Dios! Y tenemos que hacernos una casa. Tenemos que hacernos una casa, que es uno de los objetivos. Pero la voy a decorar con... Con mi... De esto. Con mi lana. Creo que voy a hacer algo... ¡Mmm! Lana negra. La lana negra... ¡Hala! Se me queda así. Bueno, pues luego le pongo... Un poquito de cositas de estas. Yo creo que esto, algo tal que así, va a quedar. Y luego le voy a poner lana verde. Que parece arcilla. ¡Oh, oh! Sí. Y así es como me hago yo, mi casita. ¡Guay! Luego, pues, le haré... No, suelo no le haré. Lo que va a hacer, va a ser el... ¡Ay! No. Tengo que hacer el acero de otro color. Así que se lo haré así, amarillito. La casita esta, que va a quedar muy chula, muy chula, muy chula. Tenemos que hacernos la casita. Lilo, 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 lilo. Estoy bastante contento porque me están yendo... Bastante bien los shaders ahora mismo. Estoy a 50 FPS. Normal, porque esto es un mundo de estos así... ¿Cómo se dice? Extraplano, donde hay poquitas cosas. A ver, y ahora... Tengo que hacerme unos andamios, creo. Ahí va. Ahí va. Pues voy a poner uno aquí, otro aquí. Y estas dos, aquí, aquí. Y esta, acá. Y esta, acá. ¿Por qué? Porque sí. Y toca hacer el techo, así que... Necesito más lana negra. Hacer lana negra. A ver, a ver, a ver, a ver. O gris. Esto es gris, ¿no? Sí, esto es gris. Así que vamos a hacer... Why not? Vamos a hacer más de este. Ah, total. Me estoy quedando sin lana, ¿eh? Con la tontería. ¿Cómo queda mejor? Vamos a hacerlo del techo. Blanco. El blanco mismo, ¿por qué no? ¿Vale? Y nos llevamos unas pequeñas slabs. Nos llevamos las... Ahí va. Tenemos slabs, tenemos antorchas. Y ya está. Vamos para allí. Pip, pip. Así. Y así. Y ahora ponemos aquí el suelete. Totototo. 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 Muy bien. Y ahora hay que... Subir por aquí. Y hacer algo tal que así. ¿Vale? O que no me va a dar, ¿eh? Necesitaré coger la de... La que he dejado yo por aquí. Así. Que no me va a dar, ¿eh? Que no me va a dar. Oh, oh. Que no me da. Oh, sí que me da, pero por poco, ¿eh? Me la he jugado, ¿eh? Y a esta la voy a hacer toda esta franja. La voy a hacer de gris. Ya está. Y lo voy a rellenar con... Esto le voy a poner algo tal que así. Esto así. ¡Qué mal queda! Así. Así, así, así. Y ahora slaps. Aquí abajo. Ah, no. Ahora queda mucho mejor. Queda mucho más bonito. Mucho más visual. Ahora sí. Lo ponemos así. No queda mal, ¿eh? Creo yo. Vamos. Y esta entradita aquí. Oh, oh, oh. ¡Qué chulo! Me gusta, me gusta, me gusta. Y nada. Voy a traer la cama. La cama. Voy a llevarla. Esto, esto, me las voy a llevar también. Estas dos. Y me las voy a poner al lado de la cama. Al ladito mismo. Qué chulo. Me gusta mucho, ¿eh? Tiene una forma un poco rara, ¿no? Pero... Pero es simétrica la forma. Ja, ja. Ahí va. Ahí va. Muy allá yo. Y así. Y creo yo que vamos a dormir, ¿no? Al fin vamos a poder dormir en una cama. Me cago en todo. Ahora espero no caerme para abajo. Creo que no me ca... No, no me caigo. Al fin he dormido. Tras tanto tiempo sin dormir. Al fin he dormido. Anda. Me acaba de caer en una cosa. Que tengo también que iluminar ahí arriba. Porque si no me van a aparecer bichejos. Y aquí tengo si esto... Vale. Por aquí. Por acá. Ahí va. Que es al revés. Ajá. Me estoy rascando el labio. Así con... Lelelelelele. Mientras hablo. Porque me pico un montón, ¿no? O sea. Así. Así. ¡Uy! No. No puedo subir. Vale. Guay. Vamos a poner unas pequeñas antorchitas por aquí. Una por acá. Otra por acá. Esta... Voy a poner las dos aquí. Y otra por aquí. Y otra por aquí. Así. Ya está. ¿Qué os parece? Se entran por aquí. Así. Así, así, así. ¡Uy! Me he equivocado. Pero tendré que iluminar. Ah, no. Aquí está bien ya. Se me ha acabado las slabs. Tendré que poner una antorchita por aquí. Otra por aquí. Y una por detrás. Necesito. Ponder una detrás. Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud cerrar esto, a ver, así por favor que alguien me diga como cojones hago lo de los champiñones, porque no puedo ni plantarlo que eso es lo raro no sé, a lo mejor esto hay una altura demasiado alta, no sé no creo que sea eso pero si es, sería una putada porque tendría que hacer una plataforma simplemente para hacer esa caquita vale vamos a dejar todas las cosas aquí, así tal cual a lo loco, y luego ya ya veremos así tengo otra endropebra aquí ya decía ya y nada chicos yo creo que ya me acaba de sonar la alarma tengo algo encima, no, me voy a suicidar para recuperar todo el hambre, hola adiós ahora me aparecería arriba tranquilamente, bien bien y en el próximo capítulo ya veré, intentaré solucionar el problema este que tengo aquí no sé qué pasa o si no me lo decís vosotros en los comentarios y nos vemos en la próxima ya intentaré ver qué es lo que pasa por cierto, objetivos ya hemos hecho una caja digo una caja hemos hecho la casa con otro logro que era conseguir tintes hemos hecho una cama y hemos hecho dos jackolanters pero son 10 en realidad las que tengo que hacer así que claro y creo que no crecen porque tienen que crecer en tierra puede ser porque la que he visto que crecía creció para este lado puede ser que no ala, y la caña de azúcar what the fuck no entiendo que había pasado yo tenía caña de azúcar plantada vamos juraría y ahora vamos a quitar esta que esta sobra no seamos acabo de caer justo ahora al final del vídeo sabes bueno y ahora todo esto vamos a tirar hacer una fila de tierra para que crezca porque decía yo con todo el tiempo que estuve trabajando por aquí que no crezca nada es un poquito raro así que vamos a ponérselo todo por acá así queda un poquito feo bueno pero pero es lo que hay somos pobres tenemos que vivir así y nada like por mi super generador de cobblestone doble eh mola mucho y like por los bonitos shaders y el texture pack el simple craft que la verdad es que es muy pero que muy muy bonito me gusta muchísimo a mi vamos al nether con los shaders para finalizar el vídeo a ver que que tan bonito queda porque yo todavía no he entrado al nether con estos shaders ni con ese texture pack bueno se ve un poquillo oscurello ¿no? ¡ah! hostia ¿por qué me persigues? pero no tío ¿qué dices? ¡hola! chaval pero what the fuck ¿y por qué me mata? no sé igualmente me parece que tengo que iluminar por ahí porque se ve un poquito oscureito ¡ascureito! bueno chicos si os ha gustado el vídeo nos vemos en el siguiente siempre y cuando me dejéis un maldito like que ayuda un montón la verdad es apoyo moral no es nada más que eso así que lo dicho ¡ah! que dientes más bonitos tengo nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima ¡adiós! ¡ah! 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 Gracias por ver el video.